Andrés Manuel López Obrador revela que Claudio X. González y empresas de los Estados Unidos son las que estuvieron detrás de las protestas en la refinería de Dos Bocas, Tabasco. ¿Quieres saber por qué quieren parar la construcción de este megaproyecto? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Caden en los colores y tallas de tu preferencia y recuerda que todo tiene un 30% de descuento. Acá abajo encuentras la tienda oficial, además de que un porcentaje de las ganancias será donado a quienes más lo necesitan. Así que corre por tus productos y demuestra tu apoyo a la cuarta transformación de nuestro país. ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Pues así es ciudadanos, para este punto ya todos conocemos los hechos que se suscitaron en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Como bien sabemos, hubo algunos altercados donde inmiscuyeron a miles de trabajadores y también a ciertos cuerpos policíacos de esa entidad. Por supuesto, se registraron algunos heridos. Sin embargo, vamos a ver rápidamente a lo largo de este video quién o quiénes fueron los responsables de estar detrás de todos estos altercados. De enviar a provocadores, a grupos ajenos, a los trabajadores de la refinería en Dos Bocas, Tabascos. Sabemos que más de 50 mil trabajadores fueron desalojados ayer por la tarde en esta refinería. Sin embargo, todo esto gracias a un pequeño grupo que entró armado a esta instalación. Por supuesto, fueron replegados por los granaderos. Sin embargo, los medios de comunicación como el diario Reforma reportaron un supuesto muerto en todas estas hostilidades. Sin embargo, hasta el momento no está confirmado en absoluto si haya habido un fallecido en toda esta situación. Vamos a ver rápidamente quiénes eran los dos sindicatos que de antemano estaban, entre comillas, en el ojo del huracán referente a todos estos altercados. Porque como tal, se ha confirmado una riña sindical entre la CTM y el otro sindicato llamado CATEM. Los cuales estaban peleando este contrato que tenía Icaflor con el gobierno mexicano para poder mandar a sus trabajadores. Por supuesto, esto es algo que ya está verdaderamente confirmado. De igual manera, había rumores de que a los trabajadores no se les pagaba y no se les daban sus prestaciones de ley. Sin embargo, directamente la empresa Icaflor salió a desmentir todas estas versiones. En este comunicado, aseveraron lo siguiente, y cito, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores ante protestas y provocaciones que se han presentado organizadas por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. Es decir, Icaflor, que si bien sabemos, es una de las cuatro empresas que están a cargo de toda esta mega obra. Por supuesto, esto definitivamente fue desmentido por fuentes oficiales que estos personajes no identificados entraron con armas y a violentar a todos los demás trabajadores. Por supuesto, pidiendo que se añadieran a esta, entre comillas, protesta. Vamos a ver rápidamente estos testimonios, tanto de estos trabajadores que fueron amenazados por este pequeño grupo de agitadores y también lo que dijeron los líderes sindicales acerca de esta riña que se quiso organizar desde la más alta cúpula de los neoliberales. La acción empezó ayer a partir de las nueve de la mañana. Un mundo de compañeros formaron, fue como una huela. Entonces, ellos tuvieron muchos que cargaban palos y varillas. De hecho, nosotras somos trabajadoras de comedor. Entonces, a nosotros nos comentaron que nos encerramos, nos encerramos en el comedor. ¿Cuáles son los siete sindicales? Vimos que iban ellos para sobre el comedor. Entonces, ellos empezaron a golpear las paredes porque no son paredes, son láminas. Y empezaron a golpearlo con palos y varillas. Entonces, ellos querían que nosotras como mujeres nos uniéramos a ellos. Nosotras les comentábamos que no y ellos golpeaban y golpeaban. La verdad que sí entramos en pánico porque éramos nada más cuatro mujeres que habíamos en ese comedor. ¿Este conflicto por qué se desata? Pues, la verdad, en sí, en sí, no tenemos nosotras entendido por qué. Porque la verdad que hasta ahorita la compañía de nosotras nos ha respondido. Los viernes ya está el depósito. Pero, este, nos han pagado, o sea, conforme es, o sea, no entiendo qué es lo que pelean ahorita. En sí, en sí, nosotras no sabemos, pues, en sí que nosotros lo único que pedimos es que, pues, que ya se calmen y que nos dejen trabajar. Porque, la verdad, tenemos familia a quienes, este, mantener, pues, vayan. Le pagó a no sé cuántas gentes de otro lado que vinieron aquí a causar destrozos y adelante. Señores, si ellos ya saben que nosotros tenemos los contratos colectivos, ¿para qué se meten con eso? Nosotros los contratos que ellos tienen se les respeta, no se les toca. ¿Cómo es posible que ellos se vienen a querer meter con uno de nosotros? Lo que pasa es que esta gente vino armada y traían armas de fuego, armas blancas, varillas, palos, o sea, ya no se vale. O sea, ya no es que vinieron a pedir trabajo o que vinieron a pelear sus derechos. Vinieron a causar destrozos aquí, a la refinería, ¿sí? Y les repito, aquí los sindicatos estamos debidamente establecidos, no tenemos ningún problema con ninguna empresa, trabajamos a todo dar, es una bendición que cayó aquí, ¿sí? Pero, pues, los señores quieren ya meterse a ver el pastel de, ay, oye, no se conforman con el merengue. Quieren también agarrar su tajada y no se vale. Y, pues, sí, ciudadanos, como bien sabemos, no solamente se tratan de estos grupos sindicales, sino que, como tal, esto había estado coordinado desde hace mucho tiempo, desde las altas esferas neoliberales en México y en los Estados Unidos. Hablamos de una injerencia del vecino del norte y también por parte de las instituciones internacionales, como lo fue directamente del Fondo Monetario Internacional del FMI, que directamente y casualmente en las semanas recomendó, de manera sugerente, al gobierno de Andrés Manuel echar para atrás o mínimo suspender las operaciones y construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. Todo esto recomendándole al gobierno mexicano para, entre comillas, poder paliar la crisis del COVID-19. Sin embargo, ciudadanos, lo que no sabe el FMI es que, gracias a la buena recaudación, es como se pudo solventar esta crisis del COVID-19. Sin embargo, sabemos que el presidente Andrés Manuel está apostando por una soberanía energética con estas refinerías, no solo con Dos Bocas, sino también con la adquisición de Deer Park en Texas, que estaría llevando a México a tener un complejo sistema de refinamiento y de extracción de petróleo en nuestro país. Por supuesto, para ya no comprarle nada a los Estados Unidos, que, si bien sabemos, distribuía más del 80% de los energéticos en nuestro país, sobre todo de las gasolinas. Inclusive, había refinerías enteras en los Estados Unidos que solamente distribuían y refinaban gasolinas para nuestro país. Ahora, se les caen los negocios y, por supuesto, ya no habrá más préstamos que nos dé el FMI. Es decir, ya no habrá más deuda, ya no habrán más intereses exorbitantes. Y, por supuesto, se les caerán los negocios a nivel internacional con estos megaproyectos en nuestro país. Por supuesto, ese no ha sido el único indicio, porque si bien sabemos, y casualmente, Claudio X. González, el líder de esta pseudo-oposición llamada, va por México, conformada por PRI, PAN y PRD. Además, de todo este bloque empresarial, se reunieron en la Ciudad de México para poder pactar el voto en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual estaría dándole el despacho o la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad en más de un 54%, frente al 46% que estarían teniendo o relegándose a las empresas privadas, que, si bien sabemos, se estuvieron sirviendo con la cuchara grande durante sexenios, no pagando tarifas de red eléctrica, recibiendo estos subsidios multimillonarios por parte del gobierno, además de tener estos contratos leoninos con el gobierno federal para poder distribuir electricidad únicamente de estas empresas eléctricas internacionales, sin mencionar el precio que estamos viendo en pantalla por kilowatt por hora que pagaba un hogar mexicano totalmente convencional contra estas megaempresas, Bimbo, Walmart, Oxxo y Verdrola, entre otras empresas, que utilizaban estos vacíos legales para poder enriquecerse, gracias a la generación eléctrica en todo México. Por supuesto, la reforma eléctrica también estaría nacionalizando las megareservas de litio en todo México. Por supuesto, están enojados y, claro, harán lo que sea para poder quitarle esa soberanía energética a nuestro país. Sin embargo, ante las vísperas de esta propuesta en la Cámara de Diputados, pues claramente quieren echarla atrás, sin embargo, el presidente Andrés Manuel tiene otro as bajo la manga, que es decretar esta reforma eléctrica como una ley de carácter de seguridad nacional, es decir, que se salta todos estos filtros y que como tal se pasa directamente a la Constitución. Sin embargo, referente a esta reunión de Claudio X. González con Gustavo de Hoyos Walter y va por México, casualmente se dio después de un día, estas, entre comillas, manifestaciones en las inmediaciones de la Ciudad de México, de las gaseras que, si bien sabemos, era otro mega negociazo que se hacía al amparo de todos los mexicanos. Vendían el gas LP en estos cilindros a precios verdaderamente exorbitantes. Sin embargo, ante la llegada de gas bienestar y la regulación de los precios del gas en todo nuestro país, pues claramente ahora lanzan a sus perros de batalla para querer golpear al presidente de la nación. No conformes con eso, ahora mandan a estos grupos de choque a Dos Bocas Tabasco para querer desestabilizar una de las obras más importantes y estandartes de la Cuarta Transformación. Por supuesto, están buscando los reflectores, las cámaras y los medios de comunicación chayoteros que salgan a decir que es un caos y que el gobierno está reprimiendo a sus propios trabajadores. Sin embargo, la realidad es otra. Entre los sindicatos que les cobran cuotas verdaderamente ridículas a sus trabajadores y también estas empresas internacionales y la cúpula neoliberal, por supuesto que se está realizando este golpe en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. El Fondo Monetario Internacional también quiere su tajada del pastel y por supuesto, los neoliberales estarán dispuestos a hacer lo que sea para poder desestabilizar estos megaproyectos en nuestro país. Sin embargo, no faltaron estos expresidentes neoliberales que se subieron al barco denunciando, entre comilla, violencia, muertos y bastantes heridos después de todas estas confrontaciones, entre estos, pseudo-protestantes y las autoridades mexicanas. Sin embargo, vamos a ver rápidamente lo que dijo la secretaria de Energía, Rocío Nal, declarando acerca de estos grupos de choque que fueron enviados a Dos Bocas, Tabasco. Y eventualmente, veremos lo que dijo el presidente Andrés Manuel. Y mucho ojo con quién está detrás de todas estas provocaciones, de todos estos golpes hacia el gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Son estos trabajadores que no se les quieren pagar horas extras? Es mentira. Cuando hacen el dobleteo que le llaman de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son 10 personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.000 personas en forma directa o indirecta en el país. Es una obra que va bastante bien. ¿Es el presidente que es un pleito entre sindicatos? Sí, es un pleito entre líderes. Pues no es entre líderes. Y pues sí, ciudadanos, así como dice Rocío Nal, no por un grupito se va a detener esta mega construcción. Se va a entregar en julio del 2022 por el presidente Andrés Manuel que nos estará dejando una verdadera soberanía energética. Ya no más compras de energéticos ni de hidrocarburos hacia los Estados Unidos. México va a extraer solo lo que necesita y va a producir solamente lo que consumimos los mexicanos a través de nuestra extensa infraestructura de refinamiento a lo largo de México e inclusive a lo largo de los Estados Unidos. Serán todas estas refinerías rehabilitadas y construidas además de una refinería adquirida. Por supuesto, vamos a ver rápidamente lo que dijo el presidente de la nación acerca de estos altercados, de estas provocaciones, de estos intentos de la ultraderecha de nuestro país y de los Estados Unidos para poder desestabilizar a nuestro país y a estas mega obras de la cuarta transformación. Ayer con lo del enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas no pues ya hablaban de un muerto y están pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal. Son tiempos de sopilotes. Yo creo más que es el pleito por la titularidad del contrato. Lo que dije ayer y algunos lo pusieron en duda, es que hay sindicatos. Entonces las empresas establecen relación con los sindicatos, firman contratos, pero hay otros sindicatos que también quieren tener esos contratos. Aquí creo que es CTM y un nuevo sindicato que se llama CATEM. Entonces los que están buscando administrar o representar a los trabajadores y tener injerencia en el contrato colectivo. Entonces siempre hay eso. Incluso sindicatos que tenían guardias blancas, grupos de choque. Y yo espero que lo de Dos Bocas sea algo aislado y pedirle a los dirigentes que ayuden y pedirle a los trabajadores que no se dejen manipular, que no se dejen utilizar. Que si quieren un dirigente para que les ayude, estoy a las órdenes de ellos. Pero tengo la información de que se les está pagando lo justo y que tienen prestaciones. Aunque no les gusta mucho a los que venden las gasolinas ahora, que se hagan las refinerías en México. Que produzcamos nuestras gasolinas porque ellos dejan de hacer el negocio. Y pues sí, ciudadanos, sabemos muy bien que esta refinería de Dos Bocas, Tabasco, que será llamada en 2022 como la refinería Olmecas, está pronta a inaugurarse. Y con ello también la soberanía energética de todo nuestro país. Hay muchos intereses en el exterior, en nuestro país, a nivel sindical, que si bien sabemos son movidos por todos estos titiriteros, como lo es Claudio X. González, Gustavo de Hoyos Walter, el PRI, el PAN, el PRD, la cúpula neoliberal y todas estas entidades internacionales. Esto no detendrá al presidente de la nación, no nos detendrá a todos los mexicanos, sino no por un grupito se va a detener este megaproyecto, que significa la refinería de Dos Bocas, Tabasco. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este golpe que quieren realizar estas instituciones internacionales y la cúpula neoliberal? ¿Qué les parece que esta refinería vaya a ser inaugurada el próximo año? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como La Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!